Hola minuteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión les voy a enseñar algo que ya lo he mencionado muchas veces en el canal. En muchas partidas que he jugado, con partidas que he analizado en el canal. Pero de esta manera, y creo que alguna vez hice un video, pero de esta manera lo vamos a refrescar porque el público siempre se renueva. Y es un tema muy importante que uno tiene que tener en cuenta en todas las partidas que juega. Porque a veces se escapan por este motivo. Si querés aprender algo muy importante o querés repasarlo para afianzar el conocimiento, te recomiendo que te quedes en el video y te enteres de qué se trata. Aunque ya spoileé en el título. Bueno, el concepto al cual me estoy refiriendo, a mí me gusta llamarlo punto crítico. Sé que también se le llama debilidad táctica. Y también he leído en algún que otro libro que se le llama punto pseudo defendido. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver con dos ejemplos. El punto pseudo defendido es un lugar que está atacado y defendido la misma cantidad de veces. Por lo tanto, puede haber táctica, puede haber ganancias de tiempo. Ahora vamos a ver cómo tratar de castigar este aspecto. O con el primer ejemplo. Acá. Primer ejemplo, lleva de blancas, pude haber sido víctima de esto. Si nos ponemos a fijar cuál es el punto pseudo defendido, es el punto B2. Porque está dos veces atacado, está dos veces defendido. Entonces, al punto pseudo defendido, debilidad táctica o punto crítico, como a ustedes les guste. Lo vamos a tratar de la misma manera que a una pieza indefensa. Recuerden que a una pieza indefensa puede haber dos formas de intentar castigarla. La primera y más sencilla es, por ejemplo, pieza indefensa, rey indefenso, pega un jaque, ataque doble. Entonces, la primera idea suele ser buscar táctica. Y la otra idea, que a veces define partidas, es mediante una amenaza a la pieza indefensa, ganar un tiempo importante. A veces una partida se puede ganar por un tiempo. Entonces es sumamente importante. Esas dos formas. Busco táctica o ver si con la amenaza gana un tiempo importante. Entonces, de esa forma trataríamos a las piezas indefensas tan pronto las vemos. En este caso, al lugar pseudo defendido, lo tratamos igual. ¿Por qué? Porque a veces un tiempo que me ganan sobre este punto, me puede ganar la partida. Si no me crees que hace un par de meses perdí una partida por este motivo. Así que arriba te dejo un video para que lo mires después. Esa sería la primera, ganar un tiempo importante. Y la segunda, que me puede llegar a fabricar una pieza indefensa a través de este punto. Fíjense, como está dos veces atacado y dos veces defendido, yo cometí el error de hacer esta jugada. Dos veces atacado, dos veces defendido, pieza suelta. Me podrían haber fabricado la pieza indefensa. Y luego de fabricarme la pieza indefensa, tengo dos indefensas, me pegan un jaque y me ganan la partida. Entonces, tengan mucho cuidado. Una buena idea es a veces anticiparse, defender, no dejar piezas sueltas. Saber que a este lugar me le pueden ganar un tiempo con una amenaza en cualquier momento. Mi error fue esta. Y también acá rompí con esa regla que siempre les digo. Que antes de hacer una jugada, calculen que no les ganan de corrido. Yo hice esta jugada sin prestar atención a los jaques, capturas, rupturas y amenazas. Había una captura que me castigaba. A que no había, ¿no? Entonces, yo antes de hacer esta jugada tendría que haber visto que ninguna de estas, que son todas las directas, me saca de corrido. Acá poco me iba a importar que me hagan H6, ¿no? Recuerden siempre chequear lo táctico. Yo acá no lo chequeé. Vaya a saber uno por qué. Me quedó el punto B2 tocado. Me quedó la torre suelta. Me podrían haber barrido. No lo hizo mi rival. Y bueno, traje la torre. Me quedó todo más o menos defendido. Y a partir de ahí me quedé mirando siempre que no me sacrifiquen algo, ¿no? Que no me pongan la torre acá, que no me sacrifiquen, que no me sacrifiquen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, redondeando con este primer ejemplo. Cuando hay un lugar atacado y defendido la misma cantidad de veces, ojito, que puedo, me pueden fabricar una pieza indefensa o me pueden ganar un tiempo importante. Vamos a ver un segundo ejemplo. Partida de Robert James Fisher, alias Bobby, el destructor de enroques. Vamos a ver. Vamos a llegar hasta un momento. Fischer iba de negras. Y acá, el blanco perdió luego de esta jugada. ¿Por qué? Primero porque no miró mis videos. Me imagino que en el año 62 no existía mi canal, así que ni existía la mayoría de nosotros. Pongan abajo, quiero un comentario con los que ya existían en el año 62. ¿Por qué perdió esta partida? Bueno, porque hizo una jugada sin contemplar que las jugadas forzadas de Fischer lo castiguen. Antes de hacer una jugada como les acabo de mostrar recién, como les voy a mostrar siempre en los videos del canal, como me ha pasado que he perdido partidas, recuerden, miren lo directo, que no nos gane. Acá lo directo de Fischer son, hackers no hay. Capturas, captura, 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 captura. Ruptura, hay una. Amenazas, esto es una amenaza. La amenaza de mate es una amenaza. Caballo C4 es amenaza, pero pierde, pero es amenaza. Entonces, si ninguna de esas lo castiga, torre C3, torre C1 puede que esté bien. Lo mismo del lado de Fischer. Estamos del lado de Fischer. Vamos a mirar primero lo forzado y si lo forzado no me funciona, voy a hacer alguna jugadita como traer la torre a la columna, darme un aire, etc. Pero primero miro lo forzado, porque en caso de haber táctica, puedo conseguir ventaja ahora sin necesidad de hacer una jugada tranquila. Es muy práctico. Y bueno, precisamente acá el blanco perdió por ese motivo, por no prestar atención a las ideas del rival. Y segundo, por el punto pseudo defendido. Una vez atacado, una vez defendido, uno podrá pensar, bueno, ¿qué pasa Rafael? Me amenazas a ese punto y lo defiendo. ¿Por qué tanta historia? Bueno, pero la amenaza de mate sobre ese punto es con tiempo, es gratis. Por lo tanto, ahora el blanco tiene que invertir un tiempo en defender y listo. Te engancharon una pieza. Que dicho sea de paso estaba indefensa, ¿no? ¿Ven? Un tiempo acá, el negro, para ganar una pieza necesita dos tiempos. Este es gratis. Entonces, el primer ejemplo, se podría haber fabricado una pieza indefensa. A través del punto pseudo defendido. Y este segundo ejemplo, se ganó un tiempo vital. Que definió la partida. Por lo tanto, es algo muy importante. Ahora bien, fíjense, por ejemplo, si el blanco hubiese visto que esta jugada era una potencial candidata, hubiese dicho, me van a ganar un tiempo con el mate. Me anticipo. Entonces, si me amenazás, listo, no es con tiempo. Tengo tiempo de resolver acá. O, saber que puede venir esta idea y retirar el alfil antes. Pero quizás le falló el sentido profiláctico, como... Y aquí el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, porque yo puedo escribir un libro hablando de situaciones en las que me ha fallado el sentido profiláctico, ¿no? Entonces, por ese motivo, si se hubiese anticipado, zafaba. Pero básicamente lo que sucedió fue el punto pseudo defendido. Le ganaron un tiempo y le ganaron la partida. Y en el otro ejemplo, a mí, me podrían haber fabricado una pieza indefensa y posteriormente un ataque doble. Por lo tanto, muchachos, tengan mucho cuidado cuando identifiquen un lugar atacado y defendido la misma cantidad de veces. Cuidado. Una buena idea es defenderlo una vez más o anticiparme las ideas del rival. Y por lo pronto, si ven un lugar indefenso en el campo enemigo, busquen táctica, búsquense mediante la ganancia de tiempo, pueden obtener algo. Y lo mismo, ya que estamos con el repaso, con las piezas sueltas. Ustedes ven una pieza suelta, busquen táctica. Y si no hay táctica, fíjense mediante la amenaza si se puede ganar un tiempo importante. Porque como vimos en el segundo ejemplo, un tiempo hizo la diferencia. Así que bueno amigos, hasta acá hemos llegado con este video. Espero que haya sido muy claro e instructivo. Como siempre, este algoritmo tiene mucho hambre. Así que si pueden dejar un like y un comentario, les agradecería muchísimo. Y bueno, los espero en el próximo video. Vayan por la sombra. Un abrazo.